Música 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 Cuando Pertió Dalpata Manuel Antonio Su banda Blau Los ojos De la albahaca En esa Que ha enfrentado Música Luego una copla Suena por tiento Música Que la albahaca Pone de pie Mientras resuenan Los cuatro vientos Los sentimientos De su querer Antonio La del moreno Y soberano Del cante hondo Te estoy Queriendo Sin freno Y de mi santo Ya no respondo Ella llora Por los rincones Yo me congo Porque quiero Que sea mío solamente Antonio 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 es un cante hondo Antonio es un cante hondo Antonio Antonio es un cante hondo Mi soberano del cante hondo, te estoy queriendo sin freno y de mis actos ya no respondo. Mi soberano del cante hondo, te estoy queriendo sin freno y de mis actos ya no respondo. Mi soberano del cante hondo. Mi soberano del cante hondo, te estoy queriendo sin freno y de mis actos ya no respondo. Mi soberano del cante hondo, te estoy queriendo sin freno y de mis actos ya no respondo. Mi soberano del cante hondo, te estoy queriendo sin freno y de mis actos ya no respondo. El disco Recordando a la Paquera de Jerez está basado fundamentalmente en las composiciones que autores como Antonio Gallardo Molina, en mayor número, que ya hemos escuchado con este Antonio, el del cante hondo, o Manuel Alejandro, compusieron para Francisca Méndez Garrido. También otros autores como León, Quintero y Quiroga, que vamos a escuchar ahora precisamente con este romance de Juan de Ozuna que versiona a Jesús Méndez, un tema que fue popularizado en su momento por Manolo Caracol y que dio buen éxito a la Paquera de Jerez. Jesús Méndez recordando a Francisca Méndez Garrido. No hay flor como la amapola, ni cariño como el mío, que me sentencian a muerte por tenerlo repartido. Y a las dos de la mañana, me vinieron a llamar, tres paredos y ton negros, y me tuve que entregar. La mano en el evangelio, la pongo y aunque me muera, que yo no ha matado a nadie, de noche en la carretera. Que los tormentos de mis negras duperas, no se los mando ni a mi enemigo, que yo soñaba con clavito y canela, me despertaron para darme el castigo. Mi lunita clavito y canela, me despertaron para darme el castigo. Y a las dos de la mañana, me despertaron para darme el castigo. Y a las dos de la mañana, me despertaron para darme el castigo. Mi lunita clavito y canela, me despertaron para darme el castigo. Y a las dos de la mañana, me despertaron para darme el castigo. Y a las dos de la mañana, me despertaron para darme el castigo. Y a las dos de la mañana, me despertaron para darme el castigo. El disco ha contado con la dirección musical de los hermanos Ignacio y Julio Lozano, con la producción ejecutiva de Lady Amontillado y su sello discográfico. Ha contado además con las guitarras de Dani de Morón y Diego del Morao, en colaboración con Antonio Rey. Si hay una composición de Antonio Gallardo Molina, que fue realmente un éxito sin precedente para Paquera, fue el maldigo Tus ojos verdes, que Jesús Méndez versiona en su disco Recordando a la Paquera de Jerez. Un corte que en su momento alcanzó una popularidad en las radios de la época, que catapultó a Francisca a ser uno de los personajes más populares de la España de aquella época. La Paquera de Jerez Y en la soleada de mis noches y luna, busco los luceros de tus ojos verdes, y yo como un loco repito tu nombre, porque tengo miedo de tanto quererte. Tengo que buscar la vía, con la cruz de tu traición, soy esa rama caída, canadiedad con pasión, mi pelo negro, mi pelo. Pa' que lo quiero serrano, si ya no tengo el consuelo de la seda de tus manos, mi carne de flor morena, ¿de qué me puede servir, si me atormenta la pena, porque no ha de ser patío, y este dolor que me mueve, y es una cruz de pasión, maldigo tus ojos verdes, maldigo tu corazón. No sé si veniste de tierra lejana, no sé si era rubio, moreno, valiente, pero si me acuerdo de aquella mañana, me dejó sin pie a tus ojitos verdes. Y ahora paso por la vía, igual que una maldición, yo que tanto te quería, ya no tengo salvación, mi pelo negro, mi pelo, pa' que lo quiero serrano, si ya no tengo el consuelo de la seda de tus manos, mis carnes de flor morena, ¿de qué me puede servir, si me atormenta la pena, porque no ha de ser patío, y este dolor que me mueve, y es una cruz de pasión, maldigo tus ojos verdes, ay, tus ojitos verdes, maldigo tu corazón. Recuerden una entrevista que mantuve con Antonio Gallardo Molina, con quien me unía una gran amistad, que él cuando Paquera de Jerez tenía que grabar los discos en Madrid, pues él tenía que subir unos días antes con su atril, y está continuamente refrescándole las letras hasta que Paquera la hacía suya. En este caso es Jesús Méndez quien rinde un cariñoso y emotivo homenaje a su tía Paquera con este disco, cuarto disco en solitario, y del cual nos vamos a despedir escuchando un episodio sonoro que corresponde al homenaje a la perla de Cádiz, cuando Cádiz se quedó huérfana de esa toronja en la garganta que escribió Gallardo, que grabó Paquera de Jerez y que ahora rinde tributo Jesús Méndez. Y a la vera encendía de la aurora Y el lucero del alba se adelanta Y un hombre a las nubes lo ha levantado Sobre un cais flamenco que te he llorado Cantadora de España, cantadora Con la dulce toro en su garganta La que venga detrás de quien canta Recordando tu nombre Ruiseñor Ayantonia de Perla y Brillante Tú has dejado la plaza de los cantes Tan oscura para el resto de su vida Que la palma no tiene bulería Y la copla perdió su replante Ayantonia de Perla y Brillante Alba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video